En medio de la controversia entre De La Sota y los funcionarios nacionales en la provincia pasan cosas y ayer se presentó el presupuesto, lo presentó el ministro de Economía en la legislatura. Vamos a buscar la palabra de legisladores opositores, a ver qué dicen, porque la sensación es que el foco está puesto en lo que dice De La Sota y en lo que le responde en el kirchnerismo. Le vamos a dar el espacio también a la oposición en Córdoba, a ver cuál es la lectura que hace de lo que está pasando en Córdoba. Está también Rodrigo De Lauredo, de la UCR. ¿Qué tal? De Lauredo, buen día. ¿Cómo estás, Petito? Buen día. La lectura de lo que se está haciendo en Córdoba. Bueno, la verdad que ante la presentación del presupuesto son muchas las lecturas. Yo arrancaría con una que me parece muy interesante porque lo confesó el propio ministro de Economía, Albert, es muy breve en su exposición y la verdad que se dice poco y nada. Da en la lectura que empezamos a ver mismo del presupuesto, empiezan a surgir todas las cuestiones. Pero él mismo confiesa una buena circunstancia, que está bueno que la aclaremos. Este gobierno viene realizando un ajuste feroz y todo lo que lleva la legislatura o por el Ejecutivo hace en ese sentido lo justifica en el lugar de que la Nación le debe recursos a la provincia de Córdoba, cuestión que compartimos y cuestión que de hecho impulsamos para que Córdoba reclame. Actualmente le debe recursos por obra pública y le debe recursos a los cuales la Nación se comprometió a financiar parte del déficit de la caja. Pero si tenés una lapicera, Petito, sería bueno que subemos los propios números que hace el Ejecutivo. El Ejecutivo en todos los ajustes impositivos que ha hecho dice que va a recaudar 250 millones más por el ajuste del inmobiliario urbano, 500 millones de pesos para el 2013 más por la tasa vial, 310 millones de pesos más por la creación de un nuevo impuesto específico, impuesto rural, 800 millones de pesos más por el ajuste a los ingresos brutos, un impuesto que no requeriría de ningún ajuste porque solo se ajusta por inflación, además que va a afectar el empleo, la productividad, etc. Y 970 millones de pesos, todos los números dichos por ellos, Petito, ¿no? 970 millones de pesos que dicen que van a ahorrar en el término que ellos utilizan del propio ajuste que ya realizaron al jubilado. Si vos sumaste, Petito, el que está en su casa sumó, esta suma da 2.850 millones de pesos. La gente se marea con los números, son millones. Bueno, pero una comparación muy sencilla. El propio lector dice a ver que el déficit de la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba en el 2013 va a ser de 950 millones de pesos. Es decir que han producido un ahorro, si lo quieren llamar, o un ajuste que superen 2.000 millones de pesos al déficit de la caja. Lo primero que tiran por tierra es esta estrategia exagerada de victimización. ¿A qué la justicia se pretende para financiar una campaña anticipada del gobernador de la Sota? A ver, de Loredo, le pido que haga un punto allí. Le pido también una opinión al legislador del Frente Cívico, Ricardo Fonseca. No se me vaya, de Loredo. Hola, Fonseca, buen día. ¿Qué tal, Martínez? ¿Cómo le va? A ver, una lectura de lo que está pasando hoy en Córdoba. Bueno, esto es concretamente... Este presupuesto no está hecho por el Ministerio de Finanzas, sino por la Escuela de Bellas Artes. Es un verdadero dibujo, que viene con una sobrecarga impositiva, como decían Liliana y de Loredo, que evidencia de alguna manera la fragilidad de las finanzas provinciales. Pero un incremento impositivo, donde no se ve ningún encomio por parte del gobierno de la provincia de Córdoba en hacer ajuste, o mejor dicho, en hacer austeridad. Es una mentira esto de que es un presupuesto austero. En medio de una campaña electoral, como decía de Loredo, que de la Sota va a alargar para el año 2013, no solamente para posicionarse en Córdoba, y que esto le permite el lanzamiento de su campaña presidencial a nivel nacional, que ya está lanzada concretamente. Si vemos lo que ha ocurrido este año, no hay nada de austeridad, Martínez. Absolutamente nada de austeridad. Este ajuste es una verdadera política noventista. Es ajuste, deuda y más impuestos, que va a terminar pagando la sociedad sin ningún esfuerzo por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, y sin un reclamo por parte de la sociedad de seguir poniendo dinero para que el gobierno lo gaste discrecionalmente, a la suma de 66.666 pesos por hora de publicidad, y que los empresarios silenciosamente acepten el incremento de impuestos a los ingresos brutos que le va a seguir costando, mejor dicho, se va a incrementar el costo córdoba y va a seguir impulsando la exacción al bolsillo de los ciudadanos. A ver, Fonseca, mi intención es que esto sea dinámico, por eso les pido a todos un poquito de síntesis. Aquí el argumento de la Sota es que en Córdoba la estamos pasando mal porque la nación nos ha cerrado el grifo y no nos manda la plata por la caja. Arranco de vuelta, ya vuelvo con usted, Fonseca, se lo planteo a Liliana Olivero primero. ¿Es cierto esto? Es cierto que la nación debe. Ahora, también lo que es cierto es el despilfarro de los dineros públicos que ha hecho este gobierno peronista en más de 10 años. Y si no veamos en los últimos, Centro Cívico, El Faro, toda esa obra pública faraónica, más lo que está gastando en campaña electoral en estos días. Entonces, en realidad, acá, austeridad va a haber para los sectores populares y los trabajadores que van a poner al Estado, al fisco, para que siga haciendo de la suya y no tener salud, no tener educación. Ustedes saben que los docentes tienen las altas de las horas de trabajo que el gobierno no las está pagando. Si el elector dice que va a haber superávit con estos trabajadores, efectivamente la austeridad la van a tener que hacer los trabajadores docentes, los trabajadores de salud que faltan nombrar, la falta de vivienda. Entonces, acá, de la Sotamiente, está claro que los programas sociales han caído. Entonces, cuando un gobernador, la austeridad que pretende hacer es hacia abajo y no hacia los grandes empresarios, estamos viendo que la provincia cada vez va a estar peor. Está bien, a ver de Loredo por la misma cuestión. Los grandes empresarios están peor. A ver de Loredo. Bueno, aparte de conseguir, como te dicen Liliana y Ricardo, empecé con lo que me preguntaste recién y que voy al hueso, como quien dije. Ya me queda por tierra y absolutamente desmentida que todo este ajuste es por el solo hecho de que Nación deba recursos. Sabemos que hay recursos, pero en este ajuste fenomenal que te acabo de enumerar, faltándome de impuestos de cedo, que también lo van a aumentar, porque lo van a llevar a igual proporción que se cobre en la provincia de Buenos Aires, lo que recaudan de más, y superando el criterio de alcanzar con la coauta estacionaria, porque te repito, hay impuestos que no requieren del ajuste estacionario, como ingresos brutos, que están triplicando lo que a Nación le debe a la crónica. Esa es la misma definición. Conceptualmente, dos cosas también muy importantes a decir. Quedó para victoria el gobernador que decía que un buen gobernante es que va a hacer impuestos. Y le vamos a demostrarte que Córdoba termina siendo, paradójicamente, de las provincias que más presión impositiva estaciona sobre sus ciudadanos, sobre sus trabajadores, sobre sus empresarios, del conflicto de las provincias de Argentina. Córdoba está ajustando en los sectores más sensibles, no tiene un criterio austero en el gasto, y lo está haciendo un poco porque Nación le debe plata, pero un percio de eso. Lo está haciendo fundamentalmente para bancar una campaña nacional, y lo está haciendo porque Córdoba está mal, porque se viene administrando mal. Se viene entregando bolsas para financiar gastos que no son productivos, y se viene gastando sin teoría. Muy bien. A ver, Fonseca. La del gobernador de Córdoba, de la deuda que tiene la Nación, que la Nación lo debe, habrá que reclamarle a la Nación que lo pague. Pero esto ha servido como escudo para que de las otras pueda seguir gastando discrecionalmente. A ver, nada se ha hablado ni se ha dicho en la entrega del presupuesto de los 4.600 millones de pesos de deuda flotante que tiene la provincia de Córdoba, del total en conjunto de la deuda Martínez, que es de 23.000 millones de pesos, y que además, 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 el famoso... Acá desmitifica concretamente el 30% de descuento del descuento que Terazota había hecho en materia impositiva, porque todas las propiedades han sido revaluadas y al ser revaluada la propiedad pierde efecto el 30%. Es decir, es un presupuesto ajustado a las necesidades de la SOTA. Es un presupuesto que esconde el verdadero sentido y fundamentalmente esconde también la discrecionalidad del exceso de incremento que va a tener concretamente este presupuesto entre lo efectivamente presupuestado y lo recaudado, que es la caja negra como la que tiene el jefe de Gabinete de la Nación, para terminar gastando discrecionalmente lo que excede presupuestariamente durante todo el año. Ocho años, Martínez, a ver que quede claro para la sociedad, entre lo que recaudó la provincia y la deuda que contrajo el gobernador de Córdoba tiene que dar explicaciones a dónde fueron a parar 29.000 millones de pesos. Muy bien. A ver, me queda un minuto para cada uno. Le pido a los tres que lo respetemos si son tan amables. ¿Por qué, si ustedes describen la administración de la SOTA de esta manera, y prácticamente me lo están pintando a la SOTA como una suerte de vendehumo, sigue tan alto en las encuestas? ¿O por qué mide bien o tiene al menos una buena imagen pública? Arrancamos por Liliana Olivero. Sí, bueno, yo relativizo lo de las encuestas, por un lado, y por otro lado, creo que el gobernador ya ha mostrado el ajuste cuando le postergó el pago del aumento a los jubilados en la provincia de Córdoba, así que habría que preguntarle a algún jubilado que no va a recibir el aumento, y su pérdida del 82% se opina lo mismo. Ya también aplicó la tasa vial, así que yo creo que también nosotros, el pueblo de Córdoba, tiene que tratar de ver que no son espejitos de colores los que vende el gobierno. Se viene el ajuste, ya está en marcha, y el presupuesto 2013 no solamente plantea superpoderes, sino que se viene a meter otra vez la mano en el bolsillo, por lo tanto, su carrera presidencial, seguramente el año que viene, va a estar coartada por conflictos de todos los colores en la provincia de Córdoba. ¿De Loredo? Bueno, es cierto, es aceptable su imagen, todavía en la sociedad de Córdoba. Esto se debe, también voy a ser muy franco, a que de las otras es el número uno, es el número uno a la hora de venderte la cambiada, a la hora de dibujar un poco los escenarios, de vender espejitos. Lo que digo sinceramente, es muy hábil para eso, es el mejor candidato que tiene, es un pésimo gobernante, pero es uno de los mejores candidatos que tiene desde esa perspectiva de venderse electoralmente. Le funciona esta estrategia de victimización, de decir que todo es culpa de la nación, la gente lógicamente tiene un enojo muy grande con el gobierno nacional, eso le funciona. Si se ve lo hábil que es para comunicar, distorsionalmente las cosas que quiero cerrar, es un ejemplo muy gráfico que la gente lo va a intentar claramente, dice que va a aumentar un 25% promedio del inmobiliario. Y la verdad que es una razonable, porque si tenemos una inflación del 28, sería razonable que aumente el inmobiliario en el 28. ¿Sabe cuánto va a ser el promedio de aumento del inmobiliario? En un 60%. ¿Qué hace de la sota? Yo sé que hay por lo menos tres ítems que torran incobrable el impuesto inmobiliario. Por un lado, hay sectores que no están reubricados en su dómbito. Eso nunca los va a poder cobrar el Estado. No los cobra, no los cobro ahora ni los cobro antes. ¿Me explico? Hay sectores que están exentos por ser muy carecientes. Hay sectores que no se puede cobrar el impuesto, porque no tienen recursos para pagar. Y hay sectores que estandarizadamente son cobrables. Y rentas lo saben. Está bien. Entonces, para que tengamos esa promedio, dicen que el aumento es del 25. Y el aumento va a ser del 60% en algunos casos. Muy bien. Y Loredo, gracias por estos minutos. Gracias. Fonseca, cerramos con usted sobre la misma cuestión. Simplemente por una razón. Quizás habrá que hacer una autocrítica. Creo que la sociedad decidió elegir a un encantador de serpientes o disfrazado de flautista de Hamelin que toca la flauta y los va llevando a la villa del río. Hacia ahí vamos todos los cordobeses, eventualmente, a caer en el río que nos ha llevado de la Sota, de la confusión total con los números de la provincia de Córdoba y en el estado que estamos. Y por otro lado, a un promedio de 66.000 pesos por hora de publicidad, es evidente que la Sota tiene atada la posibilidad de que los medios comuniquen la verdadera relación de la provincia desde el punto de vista económico. Cuando eso sucede, la sociedad lee un discurso único, que es el que brinda el gobernador de Córdoba, que no es el discurso real, es un discurso falaz, mentiroso, engañoso, que evidentemente la sociedad compró. ¿Hacia dónde nos lleva de la Sota? Veremos en el año 2013 y en el año 2015 si la razón de estos números nos da a nosotros la posibilidad de invertirnos en alternativas, en otra cantina electoral, Martínez. Gracias, Fonseca. No, gracias a usted, que tenga muy buen día. Igualmente, a Liliana Olivero, a Rodrigo de Loreda y a Ricardo Fonseca, muchas gracias. La visión de los opositores de la administración cordobesa de José Manuel de la Sota.